¡Wow! ¡Puerta! Especiales del 12 de 18 de diciembre en supermercados Las Américas Cilantro, 4 manojitos por 99 centavos Chile poblano, 1.5 la libra Cebolla blanca, 55 centavos la libra Repollo, 59 centavos la libra Tomatillo regular, 1.29 la libra Chayote sin espina, 59 centavos la libra Papa blanca, 95 centavos la libra Tejocote, 1.49 la libra Y recuerde que en supermercados Las Américas ¡Nadie nos gana!